Del amor de mi San Jorge, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Seguimos con las palmas así, Dino México, monta la gente de Jalisco, a ver ese grito lo de Jalisco. Que me lleven en la sierra, al pie de los mares de Álex, y que me cubre esa tierra. Persona de hombres, a darle las voces de la vida en la vida, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. ¡Muy bien!